¡Gracias! 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 ¡Fantado' el principio! ¡Fantado! ¡Fantado! ...¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otro! ¡Saltan los sombritos! ¡Gracias! ¡Guita el abrazo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Una! ¡Una! ¡Giro! ¡Gira! ¡Mira con un casuar! ¡Ey! ¡Repite! ¡Gira! ¡El estómago! ¡Ey! ¡Porque le pera en un estómago! ¡Eso! ¡El estómago! ¡El estómago! ¡Eso! 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 ¡Raz pie! ¡Todo por la izquierda! ¡Dale los deditos! ¡Giro! ¡Dale! ¡Gira! ¡Una más! ¡Ey! ¡Machitiva! ¡Vamos! 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 ¡Arriba doble! ¡Vamos! ¡Vamos los tres, dos, uno! ¡Cuidado, dos, tres, dos, uno! ¡Mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vira! 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 ¡Listira! 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 ¡Repetimos ya! ¡Hasta más la rueda! ¡Levanta la rodilla! ¡Listira! 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 Estiramos Dos, cuatro, tres Dos, manos, tres Abajo Adelanteamos Dos Dos Me sirve de abajo Manasera Oye, bonito Estima Ves Yo no quiero verme contigo No sabes cuando sufro cariño No sé si soy feliz Mejor de ti Repite O soy feliz Estando contigo Un día me amas Pero no me olvidas Abajo Un día me amas Pero no me olvidas No sé si soy feliz Dejos de ti Dejos de ti No sé si soy feliz Estando contigo No sé si no vienes Vienes y te vas 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 No sé si no vienes y te vas No sé si no vienes y te vas Fue con gallo no salí Mi pichos pose que bailaba Hasta bailar Yo no sé si me presento Si te respeto Si te respeto Si te respeto Si te respeto Última Marca dos poses Do it Come on, let's go Do it Come on, let's go Come on, let's go Come on, let's go Tienes dos, dos, uno Última Cambio ¡Muévate! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Último! ¡Sube izquierda! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Mujame! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Ay! 1, 2, 3, 4. Aumenta el lugar derecho. Empuja. El codo de mi atrás y empuja. Aumentamos. Repara la izquierda. ¡Apuntada! ¡Bajo, vamos! ¡Empújalo! ¡Mafiar, Adilés! ¡No quiero comer el cejal! ¡Apuntada! ¡No quiero torta! ¡No quiero torta! ¡No quiero torta! ¡Pincharrota, abajo! ¡Vamos! ¡Vamos, empújalo! Última. ¡Calo! 1, 2, 3, 2, 4. ¡Vamos! ¡1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1. ¡Errecy, 2, 3, 2, 3, 2, 1. ¡Me si te pierdas! ¡Están muy bien! ¡Apuntada! ¡Apuntada! ¡Sebren, 2, 3, 2, 3, 2! ¡Mafiar, 2, 3, 2, 3, 3! ¡Cállate! Seguida. A la derecha. Último detalle. Vuelve a la derecha. Seguido. ¡Ey! ¡Cállate cuatro! ¡Vuelve a la derecha! ¡Los vamos, ¿ah? ¡No quiero, ladies and gentlemen! ¡Viva! 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 No, 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 si te estás ¿Quién es ocupado? No, no, ahí no me Rubí Rubí Vamos a empujar con fuerza Eso es Después de que me has pegado Te vas a cantar una canción bien bonita Que no es chica ¡Cinálo! Bien, dos, cuatro, tres, dos ¡Los dedos! Derecha A ver A ver Eso A ver ¡Vamos, vamos! ¡Troquea! ¡Jégale! ¡Vamos, querido! ¡Vamos, querido! ¡Vamos, querido! ¡Vamos! ¡Vamos! con cariño le pasa ven, mira doble madres doble madres dos rodillas macho una postre va, doble dos de lejos macho sube el mambo del disco dos veces dos rodillas marcha 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 y levanto marcha 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 A ver, está muy fácil, ¿no? Nos giramos, ¿ya? ¿De acuerdo? Mira, cruzo, regreso con kibor, vamos, gira, gira. Vámonos. Gira. Nada. ¡Ey! Dos rodillas. Macho, ojo. Dos rodillas. Vamos de cinco. Dos rodillas. ¡Marchamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Dos rodillas. ¡Marcha! 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 No me digas que no te la sabes. Esta es la época de mi amor. Yo me la sé. Sube. Sube. No sabes. Te necesitas. un poco de pollo vamos seguido Marielena esa es sigue, sigue el Ewey Mambo esa es mi Marielena giro, giro, giro giro, mambo giro giro, giro, mambo esa gira bien gira, gira, gira en el lado vamos con el dedito mira, 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 mira abajo sube hacia abajo por este arte no necesitas saber si quieres ser mi amante yo necesito saber si quieres ser mi amante si quieres ser mi amante sueños que son amor guau me voy a ir seguido, seguido me voy a ir cada vez ¡Bien! ¡Marruja! ¡Va! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Última! ¡Un momento y menos! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Arriba la patita! ¡Hasta arriba! ¡Aceleramos! ¡Aquí tenés plato! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Me quedo, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¡Aquí tenés plato! ¡Viva, viva! ¡Un! 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 4 1, 4 2, 4 1, 4 1, 4 2, 5 2, 5 3, 5 1, 4 2, 5 4, 5, 6, 7, 8 4, 6, 8 4, 6, 8 1, 2, 1, 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuatro arriba! ¡Fantástico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! arriba y atrás. Tiene dos opciones. Salto al estén, salto a repito, en la salida. ¿Sí? Tres. Manejando. y no pueden saltar eso eso talones 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 eso me quedo arriba 3 4 3 1 2 4 le hago un pantalón levanta el pie mira levanta y me quedo ahí dame 2 levanta eso levanta 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 Marielena no lo pierdes eso eso si David dale me quedo te viva te viva te viva vamos 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 te viva 4 3 2 sube sube ay se come apoya todo el pie en el set go vamos vamos ay 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 pierde atrás 4 3 1 ¡Vamos! 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 ¡Pengredo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pengredo! ¡Inconfutible! ¡Escucho Detraición! ¡Eda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Truy de tus ojos y salidas! ¡Quiero hacerlo a tu hervir que me ha visto! ¡Duevo cuando me ha llamado tu hervir que se va a leer! ¡Otro desde que se va a leer! ¡Vamos, todos los dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sí! ¡Viva! ¡Viva! ¡Va! 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 Mambo Estrade Estrade Mambo Baby Mambo Borracho Mambo Estrade Mambo Eta cantonera When was it like you took me to the ¡A ver! ¡Vamos! ¡No voy a ir mejor! ¡Eso! ¡Yay! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es riqueza que es el conocimiento del barco! Oye Este mal paso No me digas Este mal paso Cachetea, cachetea Cachetea Olvido el cambio Bajo el chacha, izquierda Chacha, derecha Inquierda Malió Abrazos De tu mal paso A ver Madera Malió ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Heispera, sí! ¡Muy bien, hey worked! ¡Ya te screams De mi Recuerda que yo te quise, te quise tanto ¡Buy bien, hey! Maic encima te confies de mi ¡Oh! Sabiendo que me amabas Me da más de mal Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Y me da más de mal Vamos a la C Vamos a la C Elevo y vamos Vamos afuera Vamos Sube Me elevo Dame dos Vamos Derrimando Sube Dos Sube 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 Vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Una más y la más! ¡Un rollán! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Muchas gracias! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Aumentamos! ¡Doble! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. ¡Vamos! ¡Hablen! ¡Cuatro! ¡Echo! ¡Viva! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡A un pelotón! 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 ¡Ey! ¡Los cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, vamos, López! ¡Cuatro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Útima! ¡Oh, oh, oh, oh! Baja, 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 todo lo que tú puedas. Baja, baja, cambio, y luego después que el otro le voy a llevar. ¿Lo ve? Se apoya primero el talón adelante, punto arriba, y me sigue atrás. 4, 3, 4. ¿Qué voy a llevar? Cámbialo. Eso. 4, 3, 2, 1. Sube el estero haciendo rodillas. Para correr, si lo tienes que tenerlo. ¿Cómo le vamos a cuidar el pie? ¿Qué guías? Sí, acá no tienes el estero. ¿Cómo cambia? Por el círculo. Cambia el otro igual. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué guías, mam? ¿Qué guías, mam? Gracias.